Información de última hora, las 6.50 minutos de la tarde. Vamos directo al Palacio de Miraflores. Transmitimos desde el Palacio de Miraflores, luego de este importante encuentro, reunión de trabajo que ha presidido justamente el mandatario venezolano, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con representantes del sector oposición como parte de la mesa de diálogo nacional. Un encuentro en el que hemos destacado han participado los representantes del sector oposición, Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, Javier Bertucci, presidente del partido político Esperanza por el Cambio, Claudio Fermín, presidente del partido político Soluciones para Venezuela, Rafael Marín, secretario general del partido político también Soluciones para Venezuela, Henry Falcón, presidente del partido político Avanzada Progresista, Luis Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, Felipe Mujica, secretario general del partido político Movimiento al Socialismo y Segundo Menéndez, representante del partido político Movimiento al Socialismo. Un encuentro que ratifica la disposición de diálogo de las conversaciones del Ejecutivo Nacional, quien ha calificado recientemente como positivas y fructíferas, así como de buenas señales, el resultado del diálogo nacional, que vale destacar que han sido ocho mesas de trabajo que se han instalado con los dirigentes de oposición, una de ellas vinculada a la mesa para la discusión del poder electoral, la discusión de las garantías electorales, y recordemos que se tiene previsto para este año 2020 el desarrollo de las elecciones parlamentarias. Es en ese contexto que se desarrollan estos importantes encuentros de la mesa de diálogo nacional, así como para abordar otros temas de interés para la República Bolivariana de Venezuela. Y este ha sido uno de los constantes llamados del Ejecutivo Nacional desde 2013, cuando inició su primer periodo de gobierno. Allí las imágenes, el estrechón de manos, el apretón de manos entre el mandatario venezolano y los dirigentes de oposición, que ratifica una vez más la disposición del gobierno bolivariano de conversar con los sectores políticos, de dirimir las diferencias políticas a través de las conversaciones y del diálogo nacional, tender puentes y activar mecanismos de conversaciones, de diálogo entre los distintos sectores del país. Una mesa de diálogo nacional que vale recordar igualmente, que tiene previsto abordar distintos temas de interés para la República Bolivariana de Venezuela. Escuchemos a continuación las declaraciones de los representantes del sector del bloque de la patria y de oposición. Buenas noches, queremos informar a todos los venezolanos sobre esta nueva reunión de la mesa de diálogo con el señor presidente Nicolás Maduro. Ha sido una reunión de análisis sincero de los problemas que estamos viviendo, problemas muy serios, pero también de las maneras como creemos que podemos zafarnos de esos problemas entre todos y que podemos lubricar este camino tan difícil cuando hay tanta confrontación y cuando hay tantas agendas distintas de las agendas de producir soluciones. Quiero decir que nos preocupa muchísimo, como a todo el país, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y nosotros en la mesa de diálogo, los partidos de la mesa, el movimiento al socialismo, avanzada progresista, el partido Cambiemos, Esperanza por el Cambio, el PSV, el partido de gobierno y nosotros soluciones, los partidos de la mesa hemos discutido muchísimo lo del Consejo Nacional Electoral y estamos con testes en que hay que producir un cambio para que el país tenga renovada confianza en el voto, no solamente para lograr la participación que la queremos de todo el país, que sea el país el que conforme con sus pareceres la nueva Asamblea Nacional, sino para que también con el voto se pueda ir disminuyendo ese gran engaño que ha sido la abstención, que se ha convertido en una estafa histórica, hacerle creer a la gente que si se quedan cruzados de brazos en su casa van a cambiar y a mejorar a Venezuela. Nosotros queremos la inclusión de los pareceres de todos los venezolanos, queremos la participación de todos y sabemos que hay que producir para esos resultados y uno de ellos es el cambio en el Consejo Nacional Electoral, un cambio para bien, un cambio para mejorar las cosas y debo admitir públicamente que entre todas estas organizaciones tenemos ya acuerdos bastante acabados sobre cómo debería ser esta modificación, pero ahora vemos y saludamos, saludamos como los señores parlamentarios que tenían mucho tiempo sin comparecer juntos, se incorporó el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea en el último trimestre del año pasado, han conformado una comisión preliminar y nosotros recibimos como una buena noticia los esfuerzos que están haciendo los señores parlamentarios para llegar a acuerdos que lleven a un Consejo Nacional Electoral, pero eso debe ser hecho con prontitud, porque el país, el país quiere elecciones y las quiere con reglas claras y las quiere con mejores garantías y eso, por eso nosotros instamos a los señores parlamentarios que apuren sus pasos, nosotros estamos muy pendientes porque de lo contrario, si esto se convierte en algo de diferimiento, dilaciones, retrasos, le hacemos daño al país. Y hemos discutido muchísimo también, así que tenemos esperanza en que lo hagan pronto, y hemos discutido mucho sobre la necesaria participación de todos. Esa confrontación extrema de dos polos extremos nada más no nos sirve a los venezolanos. Queremos una Asamblea Nacional donde haya representación proporcional y hoy estamos más fortalecidos después de esta reunión porque se confirma lo que ya veníamos discutiendo entre todos los partidos de la mesa conforme a que es necesario aumentar la representación de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas en la Asamblea Nacional. Que es necesario fortalecer la representación proporcional, que hoy no la tenemos, después de una modificación que ocurriera antes, pero que tenemos que salvar. Queremos representación proporcional. Y esa representación proporcional la queremos fortaleciendo también la descentralización, que los líderes regionales no vean como competencia a los líderes nacionales de sus partidos, sino que todos puedan representar ese pluralismo, que son las dirigencias nacionales, las dirigencias regionales. Así que estamos, yo diría que en un proceso de serio avance de la representación proporcional. Esa es una gran reivindicación de otras garantías electorales que el país viene pidiendo, del incremento de la representación de nuestros pueblos indígenas en la Asamblea Nacional. Hemos hablado incluso con el señor presidente que el sector privado de la economía, gente dedicada a la consultoría, a la gerencia, gente que tiene experiencia en las inversiones nacionales, en la gerencia nacional, en la industria, en la agricultura, y hemos conversado sobre la necesidad de que las empresas del Estado reciban sangre fresca, reciban un impulso nuevo y que proveemos un criterio mixto para que la gerencia privada, con tantos valores que tienen nuestros universitarios, nuestros consultores, la gente con experiencia en la industria privada, que enriquezcan con sus conocimientos estas empresas del Estado que necesitamos fortalecer. Yo diría que hemos tenido una excelente reunión, por supuesto, esta reunión forma parte, digamos, de lo que hacemos día a día en la mesa, y hemos conversado también sobre la necesaria incorporación de muchos otros factores a la mesa de diálogo. Así que me despido esta noche en nombre de los partidos de nuestra mesa de diálogo, haciéndole desde ya, aunque no tenemos todavía el nuevo Consejo Electoral, que quede en manos de los señores diputados, a quienes urgimos que actúen con prontitud, y como no tenemos todavía candidatos ni ha empezado la campaña, pero sí hacemos un llamado al país para que comience a organizarse. Los transportistas, las etnias indígenas, los científicos, los profesores universitarios, los activistas de los partidos, los deportistas, los jóvenes, comiencen a organizarse para que puedan participar en la elección para la Asamblea Nacional, que es la próxima cita de consulta popular fijada en la agenda política de nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Hemos sostenido el día de hoy una, yo diría, crucial reunión entre el presidente Nicolás Maduro Moros y los representantes de la mesa de diálogo nacional. Digo crucial porque hicimos una revisión de todo lo que ha avanzado el diálogo político en el país desde que el 16 de septiembre de 2019 se firmaran los históricos acuerdos entre los representantes de los partidos de la oposición democrática y los representantes de los partidos de la revolución bolivariana. Y no son pocos, sino trascendentes y muy importantes, no solamente los acuerdos firmados, sino también los resultados en lo concreto. Y voy más allá. No solamente los resultados en lo concreto, sino una manera de expresarse la política que se aleje de la agresividad, que se aleje de la violencia, que se aleje de bárbaros llamados a intervenciones extranjeras, de bárbaros llamados a que se implanten agresiones, medidas coercitivas y legales contra todo el pueblo de Venezuela. Hace unos pocos días, un alto representante diplomático de un país del Grupo de Lima me decía en una conversación privada que le parecía muy curioso que el señor Juan Guaidó hablara más de sanciones y nunca de elecciones. Nosotros, muy por el contrario, en la reunión del día de hoy, establecimos un diálogo muy profundo, poniendo sobre la mesa nuestras diferencias, pero también nuestras confluencias en cuanto a lo que en este momento puede determinarse el marcaje de la cancha que nos conduzca a unas elecciones parlamentarias, como están establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las elecciones que se deben realizar para cumplir con el mandato constitucional son las elecciones del Parlamento Nacional que el próximo día 5 de enero del año 2021 asumirá las riendas de nuestra Asamblea Nacional. Ese marcaje de la cancha hoy nos permitió entrar en materia en profundidad en cuanto a garantías electorales, en cuanto a la discusión de la representación proporcional de las minorías, en cuanto a la representación de los pueblos indígenas y la necesidad de que haya una representación más profunda de nuestros pueblos indígenas en la Asamblea Nacional. Incluso discutimos una figura que estamos en este momento en el proceso de evaluación técnica, de evaluación científica, y es la representación nacional, las llamadas listas nacionales, los diputados nacionales a la Asamblea Nacional. Así como discutimos en profundidad las garantías electorales, discutimos en profundidad el Consejo Nacional Electoral, también saludamos las iniciativas que se están dando para que desde el seno de la Asamblea Nacional se escoja el Consejo Nacional Electoral. Y lo digo con énfasis, se escoja el Consejo Nacional Electoral. No se recurra a maniobras dilatorias, no se recurra a gritos destemplados, a llamados a la violencia que no van a conducir a ningún lado para tratar de obstaculizar lo que es un mandato y lo que debiera ser un deber de todos quienes nos llamamos demócratas. Que se escoja el Consejo Nacional Electoral, que se dé un proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral y que se establezcan reglas y garantías electorales claras que permitan que todas y todos podamos participar en las próximas elecciones parlamentarias. También discutimos de los otros seis puntos que fueron firmados en el mes de septiembre del año 2019 y en todos hemos construido propuestas y hemos llegado a acuerdos que el país conocerá en las próximas horas y en los próximos días. Así que ha sido crucial por la profundidad de la discusión que se dio hoy, por el respeto a la palabra del otro, por el respeto a las normas elementales de convivencia democrática, por el respeto a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Otros están hablando, Claudio hablaba de la necesidad de incluir al sector privado en la dinámica de la economía nacional, pero nosotros nos preguntamos, ¿a quién perjudica los llamados que hacen estos sectores violentos, estos sectores extremistas, a que se incremente el cerco contra Venezuela? Nos perjudica a todas y a todos, pero de manera muy especial perjudica a los empresarios, a las empresarias, a la empresa privada que ve obstaculizado el normal desenvolvimiento de su actividad económica. Así que constructiva, fructífera y profunda la reunión que acaba de culminar el día de hoy. En las próximas horas nos hemos declarado en reunión permanente para que todas estas propuestas que ya fueron abordadas en materia de garantías electorales, en materia de temas sociales, en materia de temas económicos, puedan cristalizar en propuestas concretas de esta mesa nacional. Y ojalá la Asamblea Nacional entienda este mensaje. El mensaje de no obstaculizar, de no enlodar el camino que se ha emprendido para escoger desde la Asamblea Nacional el Consejo Nacional Electoral, porque nuestra Constitución prevé todas las posibilidades en caso de que se intente torpedear la vía de la Asamblea Nacional para la elección del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas noches. De esta manera concluye la reunión de trabajo como parte de la Mesa de Diálogo Nacional constructiva y fructífera ha sido calificada este importante encuentro con el Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Con estas imágenes, despedimos esta transmisión.